A un grupo de comunicadores que vivimos de extorsionadores, de los políticos, de los comerciantes y de cualquier persona que podemos extorsionar. Y son tan deshonestos, son tan deshonestos, que no sirven ni para fijar una posición. Son vulgares, son ladrones. Lo que yo sí puedo decir es que aquí los menos calificados muchas veces para oponerse a algo son los que salen a oponerse. Que hay un grupo de vividores, de las llamadas telefónicas, que no han hecho nada por el pueblo. Que cuando usted lo busca en su esencia, no han hecho nada ni por El Factor, ni por Náhuatl, ni por Cabrera, ni por Dios San Juan. Pero son los primeros que tratan de desacreditar o de impedir que un trabajo se haga. Recientemente participé de una vista pública en el municipio de El Factor, en donde se buscaba, señores, aprobar la construcción de una planta de bomba de gasolina, ahí frente al consorcio. Y daba lástima, daba pena, vergüenza. Oiga bien, y que quede esto claro, que lo voy a decir con propiedad. ¿Cómo ese empresario de aquí de Náhuatl, que está ya montando, dando los toques finales para la instalación de esa planta, de esa bomba de combustible en El Factor, cómo andaba comprando cabecitas de presidentes de juntas de vecinos, de líderes comunitarios, de gente para que fueran a opinar a favor. Y eso no se debería hacer. Lo correcto sería, de que si el municipio de El Factor, en su zona urbana, no tiene una estación de gasolina, y va un empresario con el interés en invertir en El Factor, que se le apoye, sin que tenga que recurrir a la compra de conciencia, a los ofrecimientos, a las dádivas. Pero que yo quisiera, y sé que a muchos no les va a gustar el comentario, y usted es libre de pensar lo que quiera, que me registren en la historia, que me llamen y me digan, ¿cuándo fue la última explosión que hizo una bomba de gas aquí en Náhuatl, o en la provincia? Y reitero, yo no sé qué es lo que se va a instalar ahí, ni me importa ahora. Sí me importa, que da pena que todos los medios de comunicación, todo el que ha querido opinar sobre eso, sin saber, andan queriendo sacar partida a este tema, queriendo hacerse lo gracioso, sin ser especialistas en la materia. Es lo mismo que la vagabundería de una famosa comisión de senadores, evaluando la factibilidad o no de la explotación de Loma Miranda. Señores, ahí hay senadores en esa comisión que tienen el cuarto de la primaria aprobado. Óyame bien, y comisionado para decidir sobre un tema tan importante como este. cuando se supone que el organismo facultado a nivel institucional, a nivel gubernamental, es el Ministerio de Medio Ambiente, que se supone que tiene los técnicos calificados para saber si corresponde o no, o cómo, o cuáles condiciones deberían darse para que esto se dé. Entonces, en el caso de Nagua, y reitero, la posible instalación de una supuesta planta de gas, en 99.5% de los que han opinado sobre este tema, no conocen nada de la materia. Y usted lo oye y quedando el discurso. Porque opinan sobre todo sin saber de nada. Y hay muchos comunicadores que caemos en eso. Muchísimos. Y otros, y ustedes saben que hay otros, esperando a que sí, a que vengan a instalarla para que entonces vengan a ofrecerles de atremidas 4 mil a 5 mil pesos a un grupo de comunicadores que vivimos de extorsionadores, de los políticos, de los comerciantes y de cualquier persona que podemos extorsionar. Son a lo que Papuñingo llama los sicarios de la comunicación. Así como hay muchos comunicadores que son sicarios de la política y son tan deshonestos, son tan deshonestos que no sirven ni para fijar una posición. Son vulgares, son ladrones, que no sirven que no sirven ni para fijar una posición y querer, y querer chupar de la blanca, de la morada, de la amarilla, de la negra, de la verde, de la roja, de todas las tetas que dan leche. y después los malos son los políticos, los mentirosos son los políticos, los ladrones son los políticos y nosotros, que por eso es que muchos no nos creen lo que decimos, por eso es que a muchos nos cuesta el que el pueblo nos crea, porque son, le voy a poner un ejemplo, primero aquí todo el que quiere decirse comunicador hace un curso de tres meses y dice que llama de una vez a los medios diciendo colega, de una vez pone un programa porque aquí caminamos así gracias a Dios que se nos han dado facilidades para llegar a los medios de comunicación pero de una vez lo que pensamos es en a que político yo voy a extorsionar a quien yo voy a vivir chantajeando a quien yo voy a vivir cuestionándole su reputación para que me de dos, tres, cuatro y cinco mil pesos cuando yo escuchaba la llamada hoy por ejemplo voy a poner un nombre de la sirena yo decía la sirena si se respetara no debería decir que es comunicador no debería decir que diga yo soy un explorador de buena suerte en la política debería decirlo así pero no jugar con la moral con la función ética y responsable del compromiso del comunicador pretender hacerse pasar por comunicador porque tiene un micrófono porque puede dirigirse porque tiene una cámara y porque tiene una emisora radial que le permite llegar al pueblo y porque me escuchan y yo voy a salir de ahí a decir que fulano de tal es ladrón ya a mí hay que tomarme en cuenta señores y estamos cayendo en un lugar bajo penoso penoso que a mí mismo me preocupa de tal Gracias.